Hola amigos de Superlibro, te felicitamos por hacer esta oración. Me imagino que tienes algunas preguntas. Aquí tenemos información que te puede servir en estos primeros pasos con Jesús. Tal vez te preguntarás, ¿por qué es importante hacer esta oración? Bueno, la Biblia dice que si confiesas, o sea, dices con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, serás salvo. Pero, ¿qué es la salvación? Desde el principio de los tiempos, hemos elegido desobedecer a Dios y hacer las cosas como nosotros queremos, y eso nos ha alejado de Dios. La salvación es la oportunidad que nos dio Jesús al morir en la cruz, de tener una relación con Dios por siempre, aún después de que muramos. ¿Qué es el pecado? Es elegir, hacer o pensar cosas que están en contra del plan de Dios. ¿Y si soy niño, tengo pecados? Hay pecados como matar, robar, pero también es pecado mentir, desobedecer a nuestros padres, decir malas palabras o tratar mal a alguien. No importa la edad, todos le hemos fallado a Dios. Pero Jesús nos ha dado la promesa de olvidar nuestro pecado y perdonarlo. ¿Y si volvemos a pecar, qué pasa? Dios quiere que ya no peques más. Por eso nos ha mandado un amigo llamado Espíritu Santo, para que nos ayude a vencer lo malo y logremos resistir. Pero si fallas, el amor de Dios hacia ti no cambiará. Si te arrepientes de corazón, Él volverá a perdonarte. También puede ser que te estés preguntando, ¿cómo creer en Dios si no lo puedo ver? La Biblia dice que la fe es la confianza en aquello que no podemos ver. Por eso Dios está presente en todo momento y lugar. Por la fe creemos que es real y está con nosotros. He mencionado mucho la Biblia, pero ¿qué es la Biblia? Es un libro que Dios dejó como guía para conocer su plan para nosotros y ayudarnos a llevar una vida como Él quiere. Otra pregunta en la que puedes estar pensando es, ¿mi familia y amigos también pueden ser salvos? La respuesta es, claro que sí. Es tan fácil como que les presentes a Jesús con lo que has aprendido hoy. Y los motives a hacer la oración. Muy bien, si hice la oración, ¿ahora qué sigue? Te daremos cuatro consejos. Coméntale a alguien la decisión que tomaste de seguir a Jesús. Lee la Biblia. Siempre pidiéndole ayuda al Espíritu Santo para entenderla. Si no tienes una, puedes entrar a nuestra página web superlibro.tv y ahí encontrarás una Biblia digital. Habla con Dios a diario por medio de la oración para acercarte más a Él. Y pídele a tus papás o algún conocido de confianza que te lleve a una iglesia donde se predique la Palabra de Dios. Si quieres hablar con alguien acerca de tu decisión para iniciar una relación con Dios. O tienes más preguntas.